El cuerpo de cardenales es para el Papa como una especie de senado que se reúne no muy frecuentemente, pero sí periódicamente en el año y es el grupo con el cual él puede dialogar sobre la marcha del conjunto de la Iglesia. Esto ya lo hizo días pasados, precisamente en esta reunión que se llama Consistorio, donde son recibidos los nuevos cardenales, ellos ya participan de una primera reunión en la que discuten con el Papa los distintos aspectos de cambios que el Santo Padre quiere realizar y que particularmente el Papa Francisco está impulsando, sobre todo en los aspectos de transformación de la estructura de la Iglesia, de reforma de la Curia Romana, que es una organización grande y compleja y que él quiere simplificar, no para reducir, sino sobre todo para darle más fluidez, más agilidad, de manera de que contribuya a la comunión. En el nombramiento de los 20 nuevos cardenales se ve una voluntad del Papa Francisco no sólo de mirar América Latina, cosa que es natural para él, porque es el ámbito que él conoce más, sino para incluso ampliar esa visión de la Iglesia incorporando cardenales de lugares muy apartados, del medio del Océano Pacífico, de Nueva Zelandia, de Tailandia, es decir, Oceanía, el Asia, el África, no sólo el mundo europeo o el mundo de América del Norte, es decir, lo que nosotros podríamos llamar en un sentido muy amplio el sur, ese sur que existe, que también tiene una voz, que también con un Papa que viene del sur o que va desde el sur, se incorpora a la Iglesia, fortaleciendo la universalidad que la Iglesia siempre ha tenido y ha buscado.